1, 2, 3, 4 Primera entrada, baja Me imagino con toda la grenarina que significa estar arriba del escenario Si, la verdad que si, bueno, primero que nada agradecido a ti por arrimarte a todo el equipo Por arrimarte a hacerme esta nota Y la verdad que estoy contento de venir por aquí por estos pagos que hacía tiempo que no venía Vine en otras bandas pero con mi banda propia no había tenido la oportunidad de venir Así que estoy muy contento de estar aquí en el Chuy y bueno, con toda su gente Y como decís vos, cada show, digamos, cada momento de toque que estoy en el escenario Es con mucha adrenalina, con muchas ansias de tocar Y porque es lo que más me gusta hacer en esta vida Así que estoy feliz, estoy pasando por un momento lindo Y estoy muy feliz Como tú dices, ahora tú en esta faceta de solista Con canciones que todo el mundo conoce Con algunas que se te velan la vena del folclore Porque tus comienzos fueron folclore Tal cual, tal cual Bien de bien, mirá, estaba muy bien informado entonces Mirá, yo arranqué cantando folclore A mis 10 años por ahí Cantaba canciones como esa que hicimos hoy Que hicimos una versión de La Ariscona Esa fue una de las primeras canciones que yo aprendí a tocar y a cantar Y sí, la raíz del folclore Y de lo que uno ha escuchado toda la vida Me parece que la tiene uno Y es lo que forma, al fin, un estilo propio De toda la música que yo he escuchado De lo que yo recuerdo que escuchaba en mi casa Mi padre Escuchaba mucho folclore Con la guitarra de mamá Con la guitarra de mamá también Y todo eso me parece que hizo un combo Para que hoy tenga un estilo Y a los 14 te viniste para la cumbia, ¿verdad? Tal cual, sí A ver, un poquito más Sí, a los 15 años Arranqué con la cumbia Que yo, bueno Fue un reto muy grande para mí Porque yo, como te decía Venía de otro palo, de otro género Y por casualidad Y por razones de la vida Caí en una ciudad Que es, digamos, el pueblo de mis viejos Cazupá, Florida ¿Vos lo tenés de Río Branco? Claro, yo soy de Río Branco Y en Río Branco teníamos un dúo con mi hermano Que hoy está en mi banda Está conmigo Pero en ese momento ¿Cómo da vuelta a todo? Claro, cómo da vuelta a la vida, ¿no? A mí me pasó que Que en un momento Mi familia decide volverse a Cazupá Y Néstor, que es mi hermano Este, ya era mayor Y ya estaba casado Y ya estaba formando sus pasos Se quedó en Río Branco Y yo me tuve que venir Porque era el menor de la familia, digamos O sea, era el menor Era menor de edad Este, me fui con mis viejos Y quedé medio, medio Que no se entelería nada Es cierto, es cierto Yo pienso en eso, ¿no? Este, pero bueno Yo me voy para Cazupá Y me invita la banda Carabel de Cazupá Para formar parte de la banda Y yo les dije que yo no venía del palo Que bueno, que me tendría que adaptar al género Y tanto, tanto fue así Tanto me enamoré del género Que hasta el día de hoy Este, no he parado He tenido la suerte de no parar Este, ya hace unos años Ya que ando en la vuelta Este, y estoy feliz por eso ¿Cómo va? No voy a llorar turbos En 2018 Y va muy bien Va a pasos Pequeños pero firmes Este Y me gusta mucho Lo que está pasando En cada lugar donde vamos Este, que la gente quede contenta Con el show en vivo Sobre todo que Me parece a mí Que es una de las cosas fundamentales, ¿no? Porque vos podés largar un tema Y que suene bien En la radio Y que sea un tema Con pegadizo Pero si vos vas a un lugar Y no sanás bien, por ejemplo O sea, son muchas cosas Que requiere un show Para que la gente lo pueda Lo pueda disfrutar, ¿no? Este, y estoy muy contento Con la respuesta de la gente Así que el No voy a llorar tour No, trae Muy contento Tiene uno de los últimos éxitos Al menos un video Que lanzaste hace poco De la fotografía Sí, la fotografía Que, bueno, ahora En la segunda vuelta Creo que lo vamos a hacer Lo vamos a presentar Aquí por primera vez La fotografía Que es un tema Que también Tratamos de hacer Una linda historia Para compartir con la gente Y también Que tuvo una muy linda respuesta Este es un tema Que va creciendo Poquito a poquito En reproducciones Y eso En YouTube Y todas las redes sociales Este Y bueno Vamos a tratar de seguir Por ese camino, ¿no? De ir Perfil bajo Tranquilo Pero Haciendo las cosas bien ¿Tendremos algo de imagina? ¡Ja, ja, ja! Pero Bueno, capaz que hacemos algo Que no sé Hoy vamos a presentar Un pedacito de la canción Porque mañana Estaría buenísimo Mañana Mañana se presenta Oficialmente A las 19 horas Vamos a estar colocando En mi canal de YouTube Martín Piña Este El tema Imagínate Así que vamos Vamos a hacer algo Y capaz que Un adelanto Para la gente De todo aquí Ahora agarro la guitarra Hacemos algo O vamos a hacer Martín Dime algo Porque yo La verdad que con el 2 y 1 Tengo dos pies izquierdos Yo también Soy muy igual Y ninguno de los dos patea Aunque no lo creas No subes a las chicas A la escena Alguna A regirse para subir A alguna A tu bailarín A tu banda Para interactuar Con la gente Capaz que le digo Que llame a alguna A alguna chica Acá el camarógrafo Se anima para subir Lástima No hay chicas Ustedes que conocen El público Ah se anima Se prende Yo creo que si decimos Algunas se prende Entonces Algo vamos a hacer Bueno Martín Muchas gracias Por esta entrevista Y nada Lo mejor de los éxitos Y a seguir con esto Que lo que hacen Muy bueno Bueno muchísimas gracias A ustedes Por tener la gentileza De venir A arrimarse Y hacerme esta nota Gracias a toda Su teleaudiencia Muchas gracias Por apoyarme Y apoyar sobre todo La música Tropical Uruguaya One, two, three Va